Hola, mi nombre es Lorena, tengo 7 años y ella es mi mamá Karen. Vamos a contarles cómo pasamos la cariño en el futuro. Cuando me dijeron que iba a haber cuarentena, yo pensé que eran vacaciones permanentes, donde nada más unas vacaciones, más que íbamos a tener, pero después mi mamá me dijo, mamá, ¿cuántos días vas a hacer las vacaciones? Me dijo que no eran vacaciones, eran una cuarentena, yo no sabía que era cuarentena, pero hasta que me contaron que la cuarentena era que me tenía que quedar en casa, que no podía salir para nada, y yo pensé, pues no puedo salir yo, pero primero cuando me dijeron eso, yo me sentí que me dijeron que no podía ver a mis amigos, ni a mi mamita, ni a mis hermanos, ni a mi papá, pues a veces yo me sentí frustrada, muy triste, muy también confundida porque no sabía qué iba a pasar en otros días. Yo sentí un poco de miedo por todo el cambio, tener que adaptarme con Lore, también a tener que trabajar desde la casa, de hecho te chocó un poco porque usualmente trabajas en sitios horarios y no pasas tanto tiempo con tu peque, y ahora vi el reto de entrenar la entretenida todo el tiempo dentro de la casa y se aburren, porque obviamente extrañan a sus amigos, pero creo que todavía tenemos, estamos luchando con eso, pero creo que ahí vamos. Ya que Lore se sentía un poco mal y extrañaba el colegio y a sus amigos, traté de adoptar en lo posible el cuarto, que es el lugar de estudio que tenemos, con algún material didáctico que hiciera que ella se sintiera bien, y también como material de ayuda. O sea, por ejemplo, teníamos una pizarra que antes era para colgar dibujos y cositas, pero luego le quité todo eso, compré unas pizas y coloqué como que la clase del día para que ella se pudiera guiar. También hice como material de ayuda, que son como unos cartelitos, no sé, con el abecedario, porque es en segundo grado y están aprendiendo a escribir con la recorrida, y el abecedario para que en vez de estarlo buscando en sus cuadernos, ella lo tenga a la mano y lo pueda ver cuando está haciendo la tarea, también algunos cursos de inglés, de coloqué, ahí las palabras, lo que significan, y todo eso con la idea de motivarle de que se acercara un poquito más al salón de clases y que no se sintiera como que sin la información cerca, ¿no? Lo primero en cuarentena es usar aplicaciones, también usar aplicaciones para jugar y para aprender. También aprendí a valorar a mi familia, a los que están cerca y lejos. ¡Chau, fam! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!